¡Lo logramos! Así es, Hugo. Puedes enviarle un beso de despedida a la legión extranjera. ¡Hasta nunca, tontos! ¡Iremos hacia el norte! ¡Hacia Europa! ¡Ya sabes! ¡París, la Torre Eiffel, Croissant! No tan rápido, Junior. Eso es lo que esperan que hagamos. Pero iremos hacia el sur. ¿El sur? No hay nada allá más que selva. Exactamente. No pensarán en buscarnos ahí. ¿Y por qué no? Porque hombres como nosotros no durarían ni diez minutos ahí. ¡Ay! ¡Eres un genio, Hooft! Y por eso iremos un paso adelante, Hugo. ¡Intelecto superior! ¿Quién tiene eso? Reúna a los mejores hombres. ¿Y demostras ellos? Son criminales, teniente. Y voy a llevarlos ante la justicia. Aunque tenga que perseguirlos hasta el fin del mundo. Por tu pelo que tú más creas. Un ser, dos mundos son. Te guiará, tu corazón decidirá, decidirá por ti. Un ser, dos mundos son. Entonces el malvado pirata Barba Negra señaló con su espada al teniente Maynar y obligó a nuestro héroe a caminar sobre la plancha del barco. Maynar valientemente caminó hacia sus muertes seguras sin mirar ni una vez hacia las aguas infestadas de tiburones. Barba Negra rió siniestramente. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ya no lo soporto! ¡Que se detenga! Oye, ¿qué te pasa? ¡Tú fuiste el que eligió el libro! Lo sé, pero la cubierta se veía muy bonita e invitadora. Deberían poner etiquetas de advertencia en estas cosas. Bueno, eso servirá para que aprendan a que no pueden juzgar un libro por su cubierta. ¿Cómo puedes juzgar un libro? Pues, por lo que tiene dentro. Es algo que también se aplica a las personas. No siempre puedes guiarte por las apariencias. Tienes que tomarte el tiempo para leerlas. Supongo que sí. Terminemos la historia, ¿quieren? Ah, el Teniente Maynard venció a Barba Negra y todos vivieron felices por el resto de sus vidas. Fin. La próxima vez yo elijo el libro. Supongo que Barba Negra terminó en prisión, ¿cierto? Sin poder salir bajo palabra. Sin programas de liberación temprana, ¿cierto? Ay, creo que aquí estamos bastante seguros de él o de cualquier otro criminal. Ay, creo que no voy a lograrlo. Tú... Sigue sin mí. Bien, amigo. ¿Sigues sin mí? Sí, sigues sin mí. No puedo seguir sin ti. Estamos encadenados. Cierto. Muy bien. Entonces iré contigo. ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Ay, qué buen trabajo! Deberías ser trapecista. Sí, eres todo un gimnasta. Hola, señor. Soy Hoof. Y eres Hugo. ¿Cómo estás? Hola. No entiende. Hola. Hombre salvaje de la selva. ¿Conoces el español? Soy Tarzán. ¡Ay, qué fuerza! Vaya, parece que alguien ha estado ejercitándose. Esperaba que lo notaras. ¡Tú no, torpe! ¡No empujes! ¿No son británicos, cierto? No, mi amigo. No, somos norteamericanos al 100%. ¡Está delicioso! ¿Una mordidita? No, gracias. Estamos seguros de que no son piratas. Pregúntale si conocen a Barba Negra. No son piratas. Son norteamericanos. De acuerdo. Pero si terminas caminando en la plancha, no vengas a llorar conmigo. Caballeros, ustedes están en la legión extranjera. ¿Es correcto? Sí, señor. Estábamos y luego nos salimos de... De todo rango y expediente. Verán, no somos soldados en realidad. ¿No lo son? ¿Ya no? No, no. Somos agentes supersecretos. Brillantemente disfrazados de... Soldados. Soldados con uniformes verdaderamente andrajosos y sucios. Somos el Escuadrón Andrajo. Y estamos en una misión supersecreta. Ah, misión, sí. ¿En serio? ¿Qué clase de misión? Ah, una supersecreta, desde luego. Sí, después de todo, somos agentes supersecretos, ¿recuerdan? Así es. ¿Y exactamente qué son estas cosas? Díganme. ¿Qué son? Bueno, hay una explicación muy sencilla para esto. Verá, son nuestros... Brazaletes decodificadores. ¡Exacto, Junior! Así es. Bueno, odiamos comer y correr, pero ya los molestamos bastante. ¡Nos vamos! Sí, debemos marcharnos. Sí, gracias por tu ayuda, Tarzan. Tengan cuidado. Suerte. Oye, oye, aguanta un momento, muchacho. Aguarda un momento. Tarzan, ¿podemos confiar en ti? Desde luego. Porque la información que estoy a punto de darte es super, supersecreta. Es ultra, supersecreta. Ni nosotros la conocemos. ¿Qué es? Escucha bien, Tarzan. Nuestra misión está en riesgo. El asunto es, como agentes supersecretos necesitamos lo que los agentes supersecretos llaman un... Un... Un campamento. Sí, un lugar donde dormir. De doce a catorce horas diarias. Un lugar para comer. Cinco o seis veces al día. Un lugar para lavar la ropa. Sí, y que alguien lo haga por nosotros. Una base de operaciones para nuestra misión supersecreta. Pero, ¿dónde encontraremos un lugar como ese? Sí, ¿en dónde? Bueno, ¿por qué no se quedan aquí? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que dijiste? Quédense. Con nosotros. Este podría ser su campamento. ¡Ay, es una gran idea, Tarzan! ¡Es brillante, brillante! Te funciona muy bien la cabeza, Einstein. Tarzan, tienes la habilidad para ser todo un agente supersecreto. ¡Guau! ¿En serio? ¡Qué espectáculo! No me comeré eso. Ya sé dónde estuvo. Adivina qué. Se quedan. ¿Aquí? ¿Con nosotros? Hasta que terminen su misión supersecreta. No deberías creer todo lo que te dicen, cariño. Después de todo, en realidad no conocemos a estos hombres. ¿Cómo sabemos que son de confianza? Bueno, no tienen ningún arma y... Mira lo divertidos que son. Ay, sé que parecen bastante inofensivos, pero... ¿Recuerdas lo que dije acerca de juzgar los libros por su cubierta? Sé que ocasionarán problemas. No hay nada por aquí. No hay señal de ellos. Búsquenlos. Hay que llevar a esos criminales ante la justicia. ¡Por aquí! ¡Alto! Póngan atención. Estarán muy cansados y hambrientos. Esos tontos no podrán con las adversidades de esta junta. ¿Y cómo ves lograr tan frescos vivir? Quiero comer, quedarse es genial. Fascina y atención, tenemos hogar. ¡Qué bien lograr tan frescos vivir! No pensé en un árbol morar, lleno de tal comodidad. Con los animales que gran vida te das. Así es tan frescos vivir. Buena es esta vida suave de confort. Bueno soy guapo, bello, tan fresco. Desvelarse y no madrugar. Y nuestra ropa no hay que lavar. A jugar, a disfrutar. Así es tan frescos vivir. ¡Oh, Dín! No lamento, esa no es. ¡Qué bien lograr tan frescos vivir! Lograr tan frescos vivir y calmar mi ser así. Si esos tontos son agentes secretos. Yo soy la reina Isabel con boina. Perdone si la asusté, madame. Debería tener cuidado, una dama como usted no debe estar sola en esta selva. Sé cuidarme perfectamente bien, muchas gracias. Señor... Coronel, Teniente Coronel John Stakey da su servicio. Solo quería decirle que debería tener cuidado porque hay criminales sueltos por aquí. ¿Criminales? Sí, desertores, muy peligrosos. Déjeme adivinar, uno es delgado y no muy listo y el otro gordo y tonto, ¿no es verdad? Exactamente. ¿Sabe dónde están? No quiero que nadie resulte herido. Háganlo con cuidado y tú mantén las manos donde yo pueda verlas, muchacho. Oh, eso es malo. ¿Sabes lo que yo haría ahora? Desde luego, solo es mi opinión. Aumentaría la apuesta. Ahora será doble o nada. Sí, esa es la única forma de cambiar esa racha. Es un juego de probabilidades. Buenos días, caballeros. Hola, ¿qué tal, Coronel Stakey? ¿Le importaría, Coronel? Estamos en medio de... ¡Oh! ¡Es Barba Negra! ¡Barba Negra! ¡Yo lo dije! ¡Corre a la salvaje! ¡Quierran ¡Llévenselos! Suban ¿Empezamos a remar? ¡Ahí, disparen! ¡Voy, amigo! ¡Buena atrapada! ¡Tarsán! ¡Espera! ¡Tú no entiendes! ¡A la izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Sí, derecha! ¡Rápido, Tarsán! ¡Quítatele su rostro! ¡Tiene que ir más rápido! ¡Oye, Ruth! ¡Tienes que subir aquí! ¡La vista es increíble! ¡Saben qué? ¡Esto es muy fácil! ¡No, no, no, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Tarsán, por favor! ¡Espera! ¡Dame eso! ¡Rápido, por aquí! ¡Zorran! Bien, ya oíste al hombre ¡Sigámoslo! ¡A la carga! ¡Ay, creo que mejor no! ¡Hola, amigo! ¡Tarsán, ya basta! Hugo y Huff son criminales ¿Criminales? No, ellos son agentes super secretos ¿Quién? Te mintieron, Tarsán Eso es... ...cierto Bueno, la verdad La verdad puede no ser tan verdadera A veces, ¿verdad? Dile que es verdad ¡Es cierto! Es cierto No somos super agentes secretos ¡Tarsán, espera! ¡Sí, déjanos explicarte! ¡Razos, Hugo y Hufft! Por este medio Los pongo bajo arresto De nuevo Lástima que solo puedan ser ejecutados Por sus crímenes una sola vez ¿Ejecutados? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? El peor crimen Que un soldado puede cometer, madame Rehusarse a obedecer Una orden directa Insubordinación ¿Y eso es tan serio? Lo es Cuando yo doy la orden ¿Y puede decirme cuál era la orden? ¡Stocky nos ordenó quemar un pueblo! ¡Sí, pero no lo hicimos! ¡No! Cuando un oficial da una orden Un soldado la lleva a cabo ¡No se pone a decir tontería Respecto a mujeres y niños! Ahora, si nos disculpa Estos dos tienen una cita con el verdugo Solo de pensar en todas las veces Que he sido herido Nunca volveré a confiar El punto es que no puedes confiar en nadie Que no tenga al menos la mitad del cuerpo cubierto de pelo ¡Me oíste la mitad! ¡Tarsan! Te he buscado por todas partes Debemos acatar a WeHoof, Tarsan ¡Disculpa! ¿Estás tratando de confundirnos o qué? Estoy tan confundido ¿Ellos son malos o no? No, me equivoqué Perdón, ellos sí son héroes Un momento, tú dijiste que eran criminales Bueno, lo son O más bien son ambas cosas O lo que quiero decir es que... ¡Ay! Tarsan, a veces las personas con autoridad Los que dan las órdenes y hacen las leyes Bueno, ellos son los que son criminales Te refieres a los hombres de allá Sí, el coronel Stockade Solo que no lo vi Solo vi el uniforme elegante Y los adornos en sus brazos Y supuse que él era el que tenía razón Lo juzgaste por su cubierta Sí, ya lo sé Caí en mis propias palabras Y ahora Stockade va a ejecutar a Hugo y a Hooft ¡No! ¡No lo hará! El plan original era arrojarlos a los dos Por ese acantilado Pero decidí una muerte Más histórica Eso es muy considerado Muy poco de los lados, por favor En realidad, Hugo Creo que están planeando cortar un poco más abajo ¿Me comprendes? Oigan, ustedes no entienden Es que yo no me veo bien con corte de cepillo Tomen sus posiciones ¿Algún último deseo? No me molestaría morir de viejo Uy, sí, me encantaría un pastel de limón Eso suena refrescante Y volverá de Florida pronto Viajará por brechas Ya basta, colóquenlos Oye, tranquilo Soy muy delicado Prepárense para probar la justicia Retirada 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 Ciego, estoy ciego. ¡Auxilio! ¿Dónde estoy? Oye, nada mal. Fue una estampada de un alemán. Oigan, ¿dónde está Nubo, hijo? No hay nada donde ir. Me desharé de ustedes yo mismo. ¡Esperen! ¿Y qué pasó con nuestro último deseo? Muy bien, mi primitivo amigo. Solucionaremos esto con un mano a mano. Vaya, un verdadero contrincante. Dejaré mi arma. Nunca empieza un mono a hacer el trabajo de un hombre. Oye, amigo, ¿piensas lo mismo? ¡Sí, vamos por cazar! ¡El ataque! ¡Hugo! ¡Hoff! ¡No! Descuida. ¡Vas a acompañarlos! ¡Bajen sus armas! ¡Ahora! ¡Nuestra misión aquí ha concluido! Vete, márchate de esta selva Me iré Después de todo, dije que los perseguiría hasta el fin del mundo Y eso es lo que hice Tarzan, gracias al cielo estás bien ¿Y qué fue lo que pasó con Gufti y Hugo? Murieron Un día estaban sacando Vaní de mi oreja Y al día siguiente ya no están Tarzan, ¿qué sentido tiene? Se me metió una basura en el ojo ¡Hey, hay alguien ahí! ¡Necesitamos un poco de ayuda! Oye, no nos dejes aquí colgando ¿Hugo? ¿Hoft? Hola amigo ¿Y dónde está el coronel Stockade? Se fue Se fue porque pensó que estaban muertos ¡Qué bien Tarzan! Ese fue nuestro plan todo el tiempo Sí, sí, porque estrategia es nuestro segundo nombre ¿Y qué es lo que van a hacer ahora estos dos héroes? Bueno, pensamos en quedarnos a vivir con ustedes Sí, oye, hablando de eso, ¿qué hay para cenar? Yo tengo una mejor idea ¡Oh, siete! ¿No ganó? Mala suerte, profesor Pero podría jurar que con el siete, yo... Ah, no, abuelo, esas son las reglas de invierno Sí, y ahora es verano ¿Qué opina? Pueden empezar mañana Solo imagíneselo Hugo y Huff está haciendo un trabajo honesto ¿Quién lo diría? Trabajo, sí Honesto, no lo puedo asegurar Oiga, profesor Si yo fuera usted, ¿sabe lo que haría ahora? Eh, doblar la apuesta Precisamente, hombre, listo Solo hay una forma de cambiar esa racha Muy bien, papá necesita unos nuevos mecheros de Bunsen ¡Suscríbete al canal!